Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. Hoy vamos a hablar de una técnica fotográfica espectacular y novedosa, que hemos bautizado como Macro Extremo. Con ella podemos retratar y ver lo diminuto, esos insectos, plantas o incluso algún mineral de tamaño ínfimo que muchas veces tenemos cerca de nuestras manos, de nuestros ojos y que nos revelan toda su belleza, toda su anatomía hasta que conseguimos con esta técnica retratarlos y mostrarlos al público. Para hablar de la fotografía macro, hemos traído a los dos Javieres, Javier Torres y Javier Replinger. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir a Cuaderno de Gaia. Y nada, Javier, ¿qué es la fotografía macro? La fotografía macro es la fotografía de lo pequeño, mostrando unos detalles que no se pueden ver a simple vista con el ojo humano. Sacrifica un poco de detalle para conseguir la profundidad de campo necesaria, que esto es la cantidad de foco que tiene la fotografía. ¿Y la fotografía macro extremo, Javier? Bueno, el macro extremo lo hemos denominado así a un tipo de técnica en la cual, en vez de hacer una sola fotografía, como en el macro convencional, hacemos muchas fotografías para conseguir una profundidad de campo ilimitada. Tanta profundidad como hagamos, ¿no? En función del objeto que vayamos a fotografiar. No es lo mismo fotografiar un bicho muy, muy pequeño que fotografiar un bicho un poco más grande. Entonces, dependiendo de eso, se utilizan diferentes ópticas y diferentes cantidades de fotos, digamos. Bueno, pues este tipo de fotografía que hemos denominado macro extremo, en realidad consiste en hacer apilados de fotos. El apilado de fotos es una técnica que consiste en hacer muchas fotos en diferentes planos del objeto que vayamos a fotografiar. Realmente podemos fotografiar cualquier tipo de cosa que sea pequeña, puede ser un insecto, puede ser una planta, una flor, un mineral. Realmente este tipo de fotografía empezó por la mineralogía, que necesitaban realmente un tipo de fotografía que les permitiese tener todo el cristal que fuese la fotografía a la foco. Entonces, idearon la cuestión de hacer fotografías en diferentes planos para conseguir la máxima profundidad de campo. Ateniéndonos al equipo, podemos hacerlo de dos formas diferentes. Podemos trabajar moviendo la muestra o bien moviendo la cámara. Las dos técnicas tienen su equipo diferente, según queramos trabajar de una forma u otra. Moviendo la muestra, por lo general, se monta la cámara en un soporte, puede ser como este, y la muestra se coloca en un sistema, sería más preciso que este, este es un sistema más personalmente para posicionar, y conseguiríamos hacer los incrementos de movimiento en base a mover la muestra. La cámara se quedaría fija todo el tiempo y lo que estaríamos haciendo es continuamente movimientos de la muestra para conseguir los diferentes planos. La otra técnica que se puede utilizar es mover en vez de la muestra, mover la cámara. La muestra la dejamos en una postura fija, la fijamos en el punto que queremos, y lo que vamos a hacer ahora es mover la cámara en diferentes planos para conseguir la misma fotografía. Necesario para hacer esto es, aparte evidentemente de un soporte estable, que tenga todo completamente quieto, es tener una base para poder poner la muestra donde queremos. En este sistema, por ejemplo, tenemos dos ejes, un eje X y Y, para mover el punto donde queremos encuadrar, teniendo en cuenta que en este tipo de fotografía estamos haciendo ampliaciones muy grandes. Entonces, una pequeña variación en la postura va a hacer que cambie completamente el encuadre de la fotografía. Entonces, siempre tenemos que ayudarnos de este tipo de herramientas para poder hacer la fotografía cómodamente. Se puede hacer sin esto, pero es mucho más incómodo, es mucho más difícil. Una vez que tenemos la muestra en el punto que queremos y encuadrada de la forma que queremos, nos vamos a la cámara y en la cámara vamos a trabajar con un sistema micrométrico. El sistema micrométrico consiste en un tornillo, bien puede ser analógico de este tipo, o bien puede ser digital de este otro tipo. Este es un tornillo digital, que nos va a permitir un tipo de precisión superior al que consigue el analógico. La cámara va conectada aquí con el tornillo de trípode de un cuarto de pulgada. Se coge por aquí atrás, lo traemos por aquí, y esta parte se cogería directamente a un trípode. Una vez que lo posicionamos en el trípode, tenemos un equipo para apilar perfectamente moviendo la cámara. La cuestión ahora es saber, en función de la óptica que vamos a utilizar, cuántos cortes tenemos que dar y a qué distancia tiene que haber entre corte y corte. Esto se hace con una fórmula, sabiendo la óptica que tenemos, sabiendo la ampliación que tenemos, se calcula fácilmente, medimos con una regla lo que tenemos en cuadrado, dividimos el tamaño del sensor entre lo que tenemos en cuadrado, y nos da directamente la ampliación que vamos a hacer. En función de eso, y la luminosidad del objetivo, vamos a hacer una serie de cálculos para saber cuánto hay que hacer de incremento entre corte y corte. Vamos a montar la cámara aquí. Se pueden utilizar bien objetivos convencionales de macro, o podemos utilizar objetivos específicos de microscopio, objetivos más concretos para este tipo de fotografía, como es este caso de un JML que tenemos aquí, una óptica de precisión. Montamos la cámara en un sistema como este de fuelle. El fuelle nos va a permitir extender más o menos el objetivo respecto a la cámara, con lo cual conseguimos mayor o menos ampliación. Si el objetivo está más cerca de la cámara, conseguimos menos ampliación, y si está más estirado, conseguimos más ampliación de lo que vamos a fotografiar. Una vez que lo tenemos posicionado con una rótula que tenemos por aquí, este equipo funciona así, tenemos una rótula y un sistema de dos ejes cruzados para posicionar la muestra. Pensad que cuando yo estoy trabajando una fotografía de este tipo, con ampliaciones tan grandes, una pequeña variación en la postura del objeto va a variar completamente el encuadre en cámara. Entonces, si tenemos un equipo que nos ayuda a componer, es mucho mejor. Vamos a tener mucha más facilidad de trabajo. Una vez que decidimos qué extensión vamos a utilizar para la ampliación que queremos, con el carril de aproximación que va añadido al fuelle, vamos a hacer lo que es la postura inicial. La postura inicial, por lo general, siempre se basa en el comienzo de donde está el insecto que vamos a fotografiar. Una vez posicionado a grosso modo, vamos a trabajar con un sistema de carril micrométrico, aquí tenemos un tornillo micrométrico analógico, vamos a tener que hacer unos cortes determinados para conseguir hacer esta fotografía. Podemos partir de atrás hacia adelante o de adelante hacia detrás. Por lo general, lo lógico es empezar de adelante hacia atrás. Es como si dijéramos hacer un escaneo del objeto por partes. En cada foto vamos a tener solamente un pequeño filo a foco. El conjunto de todas esas fotos es lo que nos va a dar la foto conjunta con toda la profundidad de campo y con el resultado que estamos obteniendo. Realmente, este tipo de fotografía es una aproximación a lo que es un microscópio electrónico de barrido, salvando las distancias en cuanto a magnificación. Con un microscópio de barrido podemos llegar a ampliaciones enormes. Con este tipo de fotografías estamos limitados a lo que permite la fotografía óptica. Para que veáis en consistencia la técnica del apilado, voy a hacer una pequeña demostración. Hemos encontrado una avispa muerta aquí en el jardín y la aprovecharemos para esta demostración. Primero procederé a inspeccionarla para ver que no tiene ningún defecto, o polvo, o la antena rota. Ahora, utilizaré para ello una lupa binocular. También sirve para hacer fotografías, pero no da la calidad que puede dar un sistema basado en una cámara reflex con fuelle. A ver, estoy viendo que tiene un poquito de polvo en la cabeza. Utilizaré un pincel fino para quitárselo con cuidado. Vale, veo que está mucho mejor. Y estoy contento con la posición de las antenas y en general, pues, podría hacer ya la foto. La trasladamos a la rótula del sistema este vertical. La ponemos en un ángulo que nos guste. Voy a utilizar un pequeño difusor de papel. Lo posiciono con cuidado. Y ahora vamos a empezar a hacer la pila. Primer disparo. Después de cada disparo, vamos avanzando un poco. 0,05 milímetros, en este caso, para cinco aumentos. Y con esta toma, que es la última, hemos hecho unas 50 fotos y tenemos la profundidad de campo necesaria. Ahora cogeremos la tarjeta de memoria, la llevamos al ordenador y, mediante un programa especial, las juntamos para convertirnos en una foto con toda profundidad de campo necesaria. Aquí está Javier y os enseñaré otro tipo de equipo. Bueno, aquí tenemos el carril que hemos enseñado antes, un carril de precisión, al cual va conectado un tornillo digital. Esto permite montar la cámara directamente sobre el carril y el conjunto sobre un trípode. Lo único que tenemos que hacer es llegar al sitio donde queremos hacer la foto. Aquí tenemos ahora mismo una avispa que está en la maceta. Posicionamos la cámara en la postura más indicada. Y una vez que la tenemos, fijamos trípode, que todo esté en su sitio. Marcamos el punto donde queremos empezar la pila. Se pone esto a cero. Ya tenemos fijado el punto final, con lo cual nos da una lectura. Ese es el espacio que tenemos que recorrer para hacer la pila completa. Volvemos otra vez al punto de partida, al punto de cero. Y una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer las fotos. Con los incrementos que hemos decidido, en este caso van a ser de 0,5 porque es una ampliación de 1,1. Que es lo que se consigue con esta óptica. Entonces, cada medio milímetro vamos a hacer una foto. ¡Gracias! 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 Pues después de esta lección magistral de Macro Extremo, solo nos queda despedirnos hasta el próximo capítulo de Cuaderno de Gaia. Hasta la próxima. Dentro de nuestros ojos y que nos revelan toda su belleza, toda su anatomía, hasta que conseguimos con esta técnica retratarlos y mostrarnos al público. Hoy vamos a hablar de una técnica fotográfica espectacular y novedosa, que hemos bautizado como Macro Extremo. Con ella podemos retratar y ver lo diminuto. Esos insectos, plantas o incluso algún mineral de tamaño ínfimo que muchas veces tenemos cerca de nuestras manos. Para hablar de la fotografía macro, hemos traído a los dos Javieres. Bienvenidos a Cuaderno de Gaia.